Muy buenas a todos, soy SerbalSanzu y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon X. Bueno chicos, estamos en la puerta de la ruta 5, en la que... Bueno, vamos a recibir primero un mensajito del videomisor, que está aquí Benny. ¡Eh, hola, soy yo, Benny! Te llamo porque ahora mismo estoy en la ruta 5 y estoy alucinando con la cantidad de Pokémon salvajes que hay por aquí. Parece un concierto, tienes que verlo. Bueno, pues ahora iré. Vamos a ir para la ruta 5, que estamos justo aquí en la puertecita. Pasemos pues. ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué pasa, colega? Bueno, este es el de los poderos. O buen rollo, no sé. Todos me conocen por Mr. Buenrollo, porque me dedico a repartir alegría por los poderes O, sí. Y antes de que me pregunte qué es un poderos, se ve que esto... Esto lo voy a pasar rápido porque esto es que... Paso. Paso, la verdad, de esta mierda. Venga, fuera. Déjeme. Déjeme que esto es una tontería, por favor, Mr. Buenrollo. Esto es para temas de internet y eso. Y la verdad es que no lo tengo internet conectado, la verdad. Así que, paso. Si te pierdes en Ciudad Luminal y Atatal... A veces vale la pena probar el camino más largo. Pero lo que vale la pena es entrar en la ruta 5. Vía repecho. Y viene un Lucario. ¡Wow! ¡Luca! ¡Mis huevos con peluca! ¡Ja, ja! Te falta calle, Lucario. Espera un segundo, Lucario. ¿Estás bien? Mi Lucario estaba en pleno entrenamiento especial y de repente ha salido disparado hacia ti. Oye, Lucario, ¿se puede saber qué te ha ocurrido? ¿Qué te pasa con este chico? ¿Percibes a su alrededor un aureo especial? Pues sí. Eso parece. Parece que Lucario le parece ser lo más interesante. Ah, vale. ¿Por qué? Venga, ¿por qué? Lucario es un Pokémon capaz de percibir y laura que desprende con otras personas. Como siempre está viéndose las caras con mi otro Lucario, a lo mejor está buscando un entrenador que le parezca fuerte para cambiar de aires. Uy, perdona, es que esto de estar patinando todo el día me tiene un poco despistado. Me llamo Corelia y soy la líder del gimnasio de Ciudad Yantra. Tienes que venir a visitarme, ¿eh? Sobre todo si eres un entrenador que va recorriendo Carlos reuniendo medallas. Espera, vente pronto. Hasta luego. Venga, Lucario, vete. Adiós. Adiós. Bueno, 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 bueno. Pues aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la pista de patinaje. Se llama el... Se llama pista de patinaje, me parece. Uy, espérate. Lo controlo muy mal. Que no me voy a conectar a internet y me deje. El skatepark. Vale. Pues bueno, pues por aquí tenemos esto por aquí. Uy. Uy. Pero bueno, lo importante es que nos podemos tirar por aquí. Y conseguir este objeto, que es una super poción. Super poción para nosotros. Y nos vamos por aquí. Y... Por aquí tenemos hierbecita. Y por aquí, por aquí, por dónde era, por dónde era. No me acuerdo por dónde era. Había un cachito. Bueno, aquí tenemos combate doble. Había un cachito de un hilito así. Que te llevaba a un objeto. Ahora lo vemos. Bueno, vamos a luchar con las gemelas telepaticosas estas. Pepa y Pipa. Pepa y Pipa. O sea, las madres más cabronas de la historia, eh. Pepa y Pipa. Qué es la puta la más. Bueno, veamos. Vamos a hacerle... Ataque rápido mismo. O placaje. Venga, placaje. Me queda igual, en verdad. E hidropulso. Vale. Él sí que hace ataques rápidos. No nos quita una mierdecilla. Y hidropulso por ahí. Y placaje para acá. Vale. Pues muerto el plasel, queda el Minum. Puntitos para nosotros y para los demás también. Que Mamen sube al nivel 11. Y gruñido. O sea, ¿y te parecerá bonito eso de... De gruñir? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te parece bonito? ¿Te parece bonito o qué? Pues hidropulso. Ataque rápido. Hidropulso. Vale. Le quita poquito y no lo mata. Pero bueno, como ha hecho ataque rápido, no me va a atacar más. Y yo le puedo dar ataque rápido con los dos. Así no lo cargamos fácilmente. Ataque rápido, fuera. I'm so sorry. Nivel 17 para Piero. Que creo que ya evoluciona al 17, ¿no? Creo que sí era el 17. Y Sergio sube al nivel 18. Y Squirtle sube al nivel 11 y bueno. Lo tenemos ahí de porque sí. ¿Y aquí me vas a evolucionar? Sí me evolucionas. Piero está evolucionando. La evolución aquí la verdad es que es un poquito lenta, ¿eh? Es un poquito lenta. Y como es en 3DS normal, no se puede saltar. No se puede usar la velocidad rápida. Así que... ¿Qué aprender a Squirtle? Bueno, claro, porque aquí ya... Ahora sí es de tipo fuego. Fuego volador, ¿vale? Así que bueno, gruñido, fuera. Que bueno, Asquad tampoco es que nos vaya a sacar de pobre porque... Como que es un Pokémon más físico. Y Asquad pues es flojito. Pero bueno, por lo menos tenemos un ataque de fuego que nos viene bien. En muchas situaciones. Además tiene el ataque especial en contra. Así que bueno, ya le aprenderemos Nitrocarga o algo de esto. Que sea físico. Muy bien, pues... Pues, 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 pues... Vamos a ir con Mame un poquito. Que también tiene que entrenar. Vale, por aquí me sale un Pokémon. Que me sale aquí en esta ruta. Un Banelby. Vale, pues... Pues, 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 pues... Pues... Viento, Federico. Lo quiero cargar para que vaya... Para que vaya entrenando un poquito también, que está... Flojito. Por cierto, no me acuerdo en qué nivel evolucionaba... A... A Floest. Ya lo iremos viendo. Vale. Otro más. Ahora somos más rápido. Y fuera. Vale. Que tengo que entrenar bien para que ganes. Lo que pasa es que 67. No, no merece la pena, tío. No merece la pena cargarse aquí a los Pokémon. Vale. Aquí me sale otro. No me acuerdo si aquí había objetos. Aquí creo que no, eh. Aquí creo que no había objetos. Fuera. A ver que lo veamos. Tu, 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 tu. No, pues no hay objetos. Y me sale... Madre mía. Aquí lo de los Pokémon en X e Y es... Un tanto lamentable. Lo suyo es... Bueno, aquí este me lo tendría que cargar de un golpe para que no hiciera teletransporte. Además va a ser más rápido. No me deja escapar para después hacer teletransporte. Ay, que lo que os iba diciendo. Que aquí hay un juego en el que salen muchísimos, muchísimos Pokémon. Así que los repelentes aquí son nuestros mejores amigos. Y aquí están los dos estos. ¿Sabes qué? Las hordas de Pokémon me dejan pasmado. Son fascinantes. Y tanto. Me puedo imaginar dando conciertos y a mis fans llegando como hordas. Wow. Venid. No hay que ver lo pesadito que te pones a veces con la música, eh. Gracias. Te lo mato. Gracias. De verdad. Anda, por claro. Igual que en los combates, soy incapaz de quitarle el ojo a los Pokémon de encima. ¿Cómo se mueven? Es que hacen que mis pies cobren vida y me ponga a bailar. Y yo mismo con mi mecanismo. ¿Qué me decís Danza Spada? Me encanta. Normal que luego no logre ganar un solo combate. Madre mía. Es que es súper pesado este. Y hablando de eso. Serval Dios. No tendrás por ahí alguno de esos Pokémon con movimientos dignos de arrasar en la pista de baile. Vamos a echar un combate. Ay, mi madre el bicho. Es que este diobús... Muy pesado. Muy pesado. Bueno, está el 2P. Pues no sé si me lo podré cargar yo de un látigo cepa. Vamos, de 1 no, pero... De 2 o 3 tampoco. Danza Spada. Aquí está su amiga Danza Spada. Sí, pero yo creo que lo suyo es que lo retiremos porque... Como que no vamos a poder... No vamos a poder con él, ¿eh? Con Danza Spada como que no. Y además hace agarre. Ti, 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 ti... A ver, tiene... Aunque sea poco efectivo, tiene menos defensa espacial que defensa física. Y con el Stash y todo, pues, quitamos más. No todo tiene que ser súper efectivo. Para quitar más daño. Así que, hidropulso de nuevo. Y listo. ¿Y cuánto me das al...? Vale, 159. Me da bastante, me da bastante. Está bien. Y Squirtle sube a nivel 12. ¡Menudo paso te marcas! ¡Ja, pringao! Qué bien le quedan los ojos azules. Lo tengo que vestir bien. Servar, o mejor, Servar Dios. Al bueno de venir le piden el canto y el baile. Le pierden el canto y el baile, como ya te habrás dado cuenta. Incluso si se topa con una horda de Pokémon. Lo primero que piensa es que se trata de un Flashmoth. ¡Anda, pues claro, Trubo! Ya verás cuando creo un baile que sea el furor de todos los Pokémon. Ese es mi sueño. Yo he nacido para el canto y el baile. Y no dejaré de bailar hasta mi último respiro. Fíjate que no me pilla por sorpresa en absoluto, amigo Benigno. Ay, pues que sepas que yo también voy a seguir con la Pokédex con ese mismo entusiasmo. Despacito, pero con buena letra. ¿Sabes qué? Servar Dios toma un poco de miel. Con la miel podemos atraer a las hordas de Pokémon. ¿Sabes? Parece estar demostrado que al usar miel es más probable que aparezcan hordas de Pokémon. Eso sí, también te digo que si van a aparecer varios Pokémon a la vez más te vale usar movimiento que afecte a múltiples objetivos. Bueno, muchas gracias, hijo. Este es el caminito que estaba... No, este tampoco es el caminito que estaba buscando. Ah, entonces estaba en la parte de esta, un poquito más arriba. Bueno, a ver. Este me parece que tenía un cadáver. Cadáver. No sé si podré combatir en condiciones. Estoy que me caigo de sueño. Ahora aún habrá. Entrenador Andrés saca cadáver. Cadáver. Pues venga, vamos a ir con Floet y lo vamos a quitar porque nos puede hacer... Aunque este tiene bastante defensa especial. A ver cuánto le quitemos con látigo cepa. Con fusión. ¿Y cuánto nos quita él con...? Sí, mucho. Y nosotros no le quitamos tanto. Encima golpe crítico. Venga, hasta luego. Hasta luego. Squirtle, métete, anda. Que si tienes que morir, prefiero que mueras tú que no te voy a tener aquí vos. Y ahora me haces kinético. En serio. Ahora me haces kinético. Placaje. Confusión. Vale. Placaje. Hay que le quitar un poquito. Placaje de nuevo. ¿En serio? ¿Otra vez kinético? Dame un confusión que me vas a matar. Si es que lo tienes más fácil. Que quiero que me mates aquí. A ver, Squirtle. Gracias. Gracias, miles. Adiós, Squirtle. Qué pena me has dado cuando has puesto esa carita triste. Sergio. El otro ya está evolucionado. Qué lengüetazo. Qué súper efectivo. Debería ser suficiente. Sí. Jeje. Hasta luego. 390 para este. Pues si me da 390 también a... Ahora este. Amamen. Está perfecto. Está perfecto. La verdad. Está perfectito. Vale. Por aquí tenemos también... ¡Uy! Una super poti. Aquí como objeto... Detrás de la valla. Lo que pasa es que ahora tenemos que dar toda la vuelta por aquí. Y si no recuerdo mal también que no lo he cogido... En esto de al lado del niño bien ese... Un gulping. Al lado de ese niño bien... Había... Un objeto oculto. A ver. En verdad quiero entrenar a este. Pero es que... Me inspira tan poquita confianza que... No. Curar no. Es que ni ataca ahora mismo todavía. Ni ataca ni defiende. Así que... Vamos a poner a serio primero. Y que se vaya llevando experiencia del repartir. Dejadme pasar por favor. Gracias. Aquí hay otro poke. Y tenemos otro gulping. No quiero gulping. Adiós. Adiós. Y aquí hemos dicho que teníamos objetos. Sí. Una super poti. Vale. Pues... Sigamos. Continuemos. Para bingo. Aquí tenemos el acantilado este. Que la verdad es que está guapo. ¡Uy! ¡Uy! Vale. Y aquí está lo que os he dicho. Tampoco. Ah no. Era ese cachito que parece. Que aquí... Está complicada la cosa. Bueno. Este es un árbol frutal. Que aquí ha caído una vallaranja. Ya caerán esas cuatro que quedan. En esta piedra no hay nada. Así que... No podemos venir por aquí. No hay nada más. ¿En serio? Aquí. Pues no. Vale. Pues... Prosigamos. Era solo por una valla aranjita. Y aquí vamos a pasar, 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 pasar. Aquí. ¡Oh! Una horda. ¿Una horda de qué? De Gulpinch. Lo que pasa es que... Hidropulso no ataca a todos. Están en cinco. Las hordas salen muy bajitas de nivel. Pero es eso. Si tuviéramos Surf, por ejemplo. Nos podríamos cargar los cinco a la vez. Pero con Hidropulso. Vamos a tardar mucho rato. Y tampoco es plan. Vale. Aquí también hay esto. Ataque X. Vale. A ver qué más me sale por aquí. Otro Pokémon. ¿Qué es? Un Banelby. Aquí es que en esta ruta. Quiero capturar a uno. Pero. Pero, 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 pero. No me sale nada. No me sale nada. No, 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 no. Venga. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Un Furfrú. Pero no. No es el que quiero capturar. Furfrú. Fuera. Ya he dicho que ya los Pokémon de salvajes y eso. Si lo empiezo a capturar todos, se pueden hacer los vídeos muy largos y eso. Que ya iré capturándolos poco a poco, como dice en Blanco 2. Que no quiero Furfrú. Que no quiero Furfrú. Oh, eh. Venga, más. Me he venido a las hierbas moladas estas porque en verdad aparecía con más porcentaje. Aparecía con bastante más porcentaje. Aquí está. Jeje, esquido. Nuestro Pokémon de tipo planta. Así que le vamos a hacer un lenguetazo a ver si lo paralizamos. Ah, bueno, esquido era normal planta. Ah, no. Era planta puro. Vale. Ué, 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 ué. Que se lo carga, pero no lo ha paralizado. Esto está bastante feo. Pero venga, esquidito Uno Dos Y se escapa Pero y esa confianza Pero mira, quita bien ahí con el látigo cepa, eh Quita, bien Le podría lanzar también una Super Ball Sí, pero lo quiero capturar con una Pokémon Me hace ilusión Parece que la había atraplado Tengo algo para... Con este... No, no tengo problemas de estado, ¿no? Con este tenía conjuro y todo eso Creo que le voy a tirar a la Super Ball, en verdad, eh Que ya me ha matado a uno Y no quiero que me mate a otro Así que Super Ball Uno Dos Tres Y pipim Con la Super Ball Facilito Esquido Atrapado Piri, piri, pipipi Vamos a ponerle un motecito Esquido Motecito Y ahora vengo Bueno, se va a llamar Andrés ¿Es hembra? Sí, lo sé Pero... Es Andrés Es Andresito Vale Vamos a ver qué tal nos ha salido Nos ha salido con más ataque especial Herbívoro Tu, 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 tu Lótigo cepa Alocada Bueno No está más lejos No está más lejos Eh... En verdad los otros dos se tienen que entrenar con eso Pero... Creo que voy a ir a curar en un momentito Creo que voy a ir a curar Eh... No, a ver Todavía no me acostumbro a los mandos aquí a esto Creo que voy a ir a curar más que nada Porque tengo al otro Muerto Al Frogadier Y... Los quiero entrenar a todos Así que... Así que voy a curar en un momentito Que el centro Pokémon está aquí cerquita Cerquita, cerquita, cerquita Lo que estoy viendo es que la... La rutita esta nos va a ocupar bastante tiempo, eh A ver... El centro Pokémon está justo aquí Curamos Bienvenido al centro Pokémon Tu, 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 tu Y todos ahí Pi, 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 pi Tu equipo ha recuperado la energía Y esperamos volver a verte Muy bien Vámonos Vámonos Venga, corre ahí Corre como el viento Perdo, digo Corre, corre Y venga Vamos a seguir Por la rutita Con los Pokémon curados Aquí están los amigos Y no siguen saliendo Pokémon salvajes Un panchamba Este me lo pensé en tener en el equipo Pero ya lo tuve Entonces ya digo que... Que de aquí estoy poniéndome a los que... A los que no he tenido Al esquido, por ejemplo, no lo he tenido nunca Así que, digo... Puede ser una buena oportunidad Vale, creo que ese era el camino bueno Así que vamos a venir primero a luchar con esta gente Vamos a echarnos un combate Vamos allá Patinador maya Que envía a Banelby Banelby le vamos a hacer un hidropulso Y muerto 90 Y 3 Y esquido Esquido Pues vamos a tener que cambiar A... Espérate Vamos a cambiar a Andrés Para que gane un poquito más de experiencia Que se enfrente a un esquido Ahí Y cambiamos directamente a... A Piero Esquido contra esquido Venga, Piero Cárgatelo tú directamente Látigo Pipim, pipim Y... Picotazo Picotazo Se lo carga un golpe Perfecto Golpe crítico Golpe crítico Súper efectivo 165 Piero sube al nivel 18 Y listo Y listo Venga, siguiente Punto pelota Ahí me pica Ahí me pica Ahí un montón En la nariz No sé qué pasa Me habéis visto ya varias veces así Pero es que me pica muchísimo No sé si Me está dando a leer Y otra vez O algo Yo qué sé Un dodú Y solo tiene este Pues hidropulso Ataque rápido Vale Hidropulso Tú 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 Pues no sé si lo matará Sí, hombre Estando al 12 Debería matarlo Perfecto 159 Y Andrés Sube al nivel 9 Y aparente el látigo Supongo que nos va a llevar Un tiempecillo Vale A ver A ver A ver A ver Que por aquí Ahí no me acuerdo Cómo se pasaba por ahí No me acuerdo Cómo se pasaba Por esa parte Ah, y por aquí Yo no puedo pasar Por fuera no Ahora sí me sales ¿No? Aquí dos Ahora sí me sales Más rápido Y al 9 Encima me sale De más nivel Ay, es que no tengo Repelente me parece ¿No? No Ah, no Espérate Pero que eso es Que eso era esto Miel Sí, tengo uno Lo voy a usar Porque es que Salen demasiados Pokémon Y tengo que comprarme ya Para llevar bien Porque es que ya digo Que es que en este juego Es absurdo La cantidad de Pokémon Que salen Vale En este Tampoco hay objeto Aquí en este Joder Es una trampa todo A ver Es que no me acuerdo Cómo se pasaba por aquí Vale Pues ya está Creo que le he dado Es que no me acuerdo Si había que hacer algo En concreto Pero yo le he dado ahí Bien Bueno MT1 A fila garras MT01 Vale Y venimos por aquí Además podíamos saltar a este Pero igualmente Nosotros vamos a luchar Que nosotros luchamos Con todo el mundo Así que venga Prim, pim, 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 pim Promesa a Gustavo Envía a Bidoth Bidoth, Bidoth Vamos a hacerle Hidropulso Hidropulso, hidropulso Lo mata de un golpe Vale Siguiente ¿Quién es? Squirtle sube al nivel 13 Quiere aprender burbuja Nah Si tienes pistola de agua Y Odish 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 No lo vamos a cargar con este Que tenemos asco y picotazo De los dos Tenemos asco y picotazo Le vamos a hacer picotazo Vale Ganamos ahí Y nadie sube Os he podido conocer Gracias a Bidoth Vaya Y Odish ahí Haciéndole bullying O sea, tienes un Odish Y un Bidoth Y prefieres al Bidoth Vaya tela Vaya tela Señor Hola señor montañero Parece tener muchos kilómetros A tus espaldas Unos pocos Unos pocos Desde Pueblo Paleta Que inicié mi aventura Pasado por todas las regiones Un Centret 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 Hidropulso Hidropulso Toma para ti Uy ¿Qué más hay por ahí? Ti 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 Pues no tenía nada más Procigamos Por aquí Ahí hay un niño Ya se me ha gastado el repelente Y además era el único que tenía Otro esquido La cabra de la legión Venga Ahora que ya lo he capturado Me van a salir todos esquidos Niño Me pilló El niño Que me pilló Hijo Joven guille Que envía pansaje Lo malo es que tengo Afroga 10 O destructor ¿Esto qué hacía? Me bajaba el ataque ¿No? Sí Pues entonces Me veo obligado A hacer hidropulso Aunque sea poco efectivo Pi 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 Pero bueno Se lo carga Adiós Bichito Nivel 20 para Sergio Voy a prender pantalla de humo Que no se lo vamos a enseñar Y André Al nivel 10 Me he distraído Porque la hierba Me hace cosquillas En las pantorrillas Sí, sí, sí Claro, claro, claro Escusitas varias Vale Por ahí Vale, ahí necesitábamos corte Que de momento No lo tenemos Así que ya con esto Llegamos a Pueblo Vanitas Que tenemos un mensaje En el olomisor Gracias por usar el olomisor Este dispositivo Por likes Esperamos que haya disfrutado En serio Un mensaje de bienvenida Del olomisor En fin Vamos a irnos Al centro De esos Pokémon Y vamos a curar Y yo creo que ya vamos A ir dejándolo Porque hostia La ruta Me ha ocupado Me ha ocupado Que llevamos 30 minutitos Llevo 35 grabados Pero quítale el ratillo Que he estado buscando Mote y eso 30 minutillos Mientras he empezado Y todo Yo creo que 30 Así que está Bastante largo Para ser una ruta Nada más Pero bueno Hemos capturado esquido Tenemos nuevo integrante En el equipo Y hemos conseguido Afilagarras Y lo de los patines Y todo Está guay Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayudo muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con Pueblo Baritas Hasta luego Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer